Música Únicamente el país podrá explotarlo, el Estado lo explotará, no se pudieron quedar con ese orden alto que habla Vito, porque lo resguardamos. Si bien aprobaron la reforma constitucional que resguarda también la energía eléctrica, sí pudimos poner un candado en este mineral tan importante. Por eso festejarlo, que bueno que adelantamos en esta palabra el festejo de que el litio es nuestro, el litio es nuestro y nadie ni nada podrá adelantarnos ese mineral con el que desarrollaremos al país, con el que creceremos tecnológicamente, con el que haremos que el país progrese en la investigación. Enhorabuena compañeras, compañeros, porque este es el corazón de la izquierda en la Ciudad de México. Y así festejamos y de aquí salen las principales ideas para que la patria cuente con representantes que defiendan el tribunal en decisiones y en votaciones al pueblo de México. La cuarta transformación va y la estamos construyendo. Viva Andrés Marlay López Obrador, viva Claudia Seipa, viva esta parada, viva la ciudad de Bogotá, viva los representantes dignos de la izquierda que defienden a este país. Viva Andrés Marlay López Obrador, viva la ciudad de Bogotá. Viva Andrés Marlay López Obrador, viva la ciudad de Bogotá, 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 viva la ciudad de Bogotá. Viva la ciudad de Bogotá, viva la ciudad de Bogotá. Viva la ciudad de Bogotá, viva la ciudad de Bogotá. Y también, porque es momento de incontar al pueblo de México, al pueblo que ha decidido tomar el rumbo de este país en sus manos. ¡Presidente! 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 ¡Limitas partes de Diputados y Diputadas! ¡Liberna Badalumana! Estamos muy contentos, querido Adeno. Primero, porque estamos en los gabinetes. Le damos a ser el presidente para llenarnos de felicidad. Quiero decirles que hay que ver cómo se ha transformado Iztapalapa. Yo recuerdo cuando estábamos en campaña en el 2017-2018 que pasábamos por las calles de Iztapalapa, llena de basura, cascato, bolos, un abandono tremendo. Se apoderó en aquel entonces la corrupción de Iztapalapa. Pero junto con el presidente, ante el Manuel López Obrador, llegamos al gobierno nacional y llegó a otra lugar a Iztapalapa. Y hemos, juntos, porque somos un subletico. El presidente, la ex y servidora, somos un subletico. Y hemos trabajado juntos por Iztapalapa y por la ciudad del México. Fíjense, les voy a dar algunos datos antes de platicar sobre el día de hoy el tema del niño. En Iztapalapa, 260.000 adultos mayores reciben subvención del presidente de la República. La ciudad, todos los de 65 a 68 años, subió a casi 3.800 pesos bimestrales. Y va a llegar a 6.000 pesos en el 2024. 250.000 niños y niñas aquí en Iztapalapa. De preescolar a secundaria cústica, reciben la beca de bienestar para niños y niñas. Mi beca para empezar, que hasta solo se le daban unos cuantos y hoy se les da a todos en la ciudad de México. Hemos hecho una inversión muy grande en Barrios Sobras. En Parques, en el Parque Cuitlava, en el Parque Cuitlava, en el Vicente Guerrero, en el Vicente Guerrero, en el Perigén y Coriente. El Trollebus Elevado, en el Cablebús, en el Barrio Sierra de Santa Catarina. la citopía se ha hecho clara aquí en esta palabra los soldados venudos los finales y este año vamos a hacer también una inversión histórica en la red del arte de casi 900 millones de pesos para esta palabra inicia un proyecto también para traer a las otras zonas nuestras cuentas para que llegue a esta palabra para traer una ronda histórica y ustedes dicen pues estamos cobrando más impuestos se están cobrando más derechos es el mismo dinero el mismo nada más que antes se iba pues a la bolsa de unos cuantos y hoy se va al pueblo de México se va al pueblo de Estocanapa esa es la placa en la contación de la misma comunidad de México la gran diferencia el presidente de la República ya no solo le da la ciudad la pensión de adultos mayores ahora es a todo el país desde Baja California hasta Yucatán todos adultos mayores que sirven su pensión la venta a todos los jóvenes de precaritura se acaba de inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles y se acabó con acá el proyecto del área de Pescojo que iba a cerrar el aeropuerto de la ciudad y saben que iba a ver en el área de Pescojo que ustedes también no le venían mucho un parque público gigantesco el más grande de toda la ciudad de Baja California más grande que ha hecho con el Pescojo y no solo eso todo eso lo ha hecho sin subir impuestos sin endeudar al pueblo pero no solo eso se ha hecho presidente al director Manuel López Obrador creó una patria nacional para que tenga seguridad y aquí también nos ha ayudado en la ciudad de México también el presidente ve por los recursos de la nación fíjense en 1938 ¿qué pasó en nuestro país? la expropiación petrolera ¿quién tiene una abuela? un bisabuelo que dio recursos para defender el petróleo de la nación yo recuerdo que mi padre me contaba que mis abuelos fueron a dar dinero lo poco que querían para poder apoyar al presidente general Lázaro López Obrador y se expropió el petróleo porque el petróleo estaba en manos de empresas extranjeras transnacionales que no dejaban nada al país y creó la empresa Petróleos Mexicanos después en 1960 el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica ¿y saben por qué la nacionalizó? porque las empresas extranjeras transnacionales no querían electrificar al país se llevaban todo explotaban a los trabajadores y no dejaban prácticamente nada al pueblo de México y se tomó esa decisión y después llegaron los gobiernos de la ciudad ¿se acuerdan de un plan salido de la ciudad? ese fue el primero que privatizó todo privatizó el suelo los seguidos privatizó todo el pueblo de México privatizó las minas privatizó las ideúlgicas y comenzó ahí la privatización del petróleo y del ente eléctrico y además la ley integran porque violaban la constitución ahí empezó la famosa sociedad en el autobasto que nació a la tarde el presidente de la república en su conferencia de la ley después seguido ¿se acuerdan de seguido? y lo alcanzó los perrocarines terminó el gobierno y se fue a trabajar a la empresa de los carreros y se fue a privatizar la industria eléctrica pero ahí salió el pueblo de México a defender y hubo un sindicato el sindicato mexicano de electricistas el esmer que fue quien salió a la parte prensa en contra de la república de los carreros eléctricanos por eso después cerraron sus fuerzas del centro y cierro el sindicato mexicano de las electricistas después en 2008 Felipe Calderón se fue alberto y para hacer una nueva prima de esta zona y salimos a la frente entonces, quizás muchas de ustedes estuvieron ahí por supuesto, las compañías diputadas y ahora también al frente hicimos un movimiento de mujeres las abuelitas de la defensa del petróleo y ahí estuvimos perdiendo el petróleo de la casa y no nos damos la formalización ganador que no pudo ser la defensa del día ni nada más que usted la pertenece y después y ahí llegó una empresa extranjera y empezó a darle billetazos un montón de diputados y aunque estuvimos ahí de repente lamentablemente cambiaron la profundidad hicieron una privatización muy grande de Pemex y de Comisión Federal de la Comisión pero no contaban en la presencia de la reforma de México que en 2018 llegó el presidente Llegó el presidente López Obrador y lo primero que hizo fue fortalecer a pectorios mexicanos aquí hay un gas que se reparte el gas que viene de petróleo de los mexicanos pero fortaleció a Pemex les digo que muchos por primera vez están creciendo las reservas y el petróleo, la cantidad de petróleo que se extrae fíjense nada más compró una refinería ¿saben en dónde? entre esas ahí tenemos los mexicanos en nuestros pies en Pemex y en la refinería dicta está esta refinería que es el puerto de México y decidió juntar a la Comisión Federal de la Comisión le ha dado recursos y decidió cambiar a él para que la Comisión Federal de Electricidad se le permitiera utilizar sus hidroeléctricas porque la reforma del 2013 prácticamente se lo prohibió tan es así que las hidroeléctricas del sureste se llenaban tanto y juntaban Niña Rosa por no generar electricidad a él se le llegó de abajo pues la ley que envió el presidente de la República me da a CPE la posibilidad de que puedan entrar a generar sus plantas de generación ¿y qué hicieron las empresas profesionales? porque hay una mesa de reconstrucción para que se cambiara la ley ¿qué hicieron? se ampararon y el presidente que dijo pues fue el cambio constitucional para recuperar la electricidad para bien de los mexicanos y ahí hubo legisladores patriotas como Víctor como Leila que estaba aquí que defendieron esa propuesta pero hubo otros que defendieron de las internacionales y lamentablemente no pudo pasar de ahí pero ya no hay momento para que vuelva a pasar porque el pueblo de México tiene mucha gama para resolver la ley de los mexicanos pero no hay toda la renuncia del presidente de Manuel López Obrador ya había trabajado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validara nuevamente la ley que había impulsado y echar detrás todos los amparos pero había algo muy importante que no se había aprobado y era que el litio este oro blanco que llaman nuestros diputados fuera de los mexicanos fíjense el litio es un mineral ¿saben para qué sirve? para las baterías la pila que usa nuestro celular tiene litio la pila que usa el automóvil tiene litio la pila que usa cualquier electrodoméstico tiene litio pero además el litio es muy importante porque cuando empecemos a producir autos eléctricos vamos a necesitar litio para la transfusión energética y la verdad ¿ustedes creen que era justo que lo explotaran las transnacionales y se lo llevaron fuera de México y que las ganancias vayan a otro lado? pues entonces el presidente mandó una iniciativa de cambio a la ley minera ¿y qué dice esa ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores? que el litio es el pueblo de México ¡Que sí, que no! ¡Que como chingados no! ¡Que vendimos delitos de nuestra nación! 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 ¡Gracias! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Es un honor estar con obrador! Hay que platicar, hay que decir y sentirnos orgullosos de estar viviendo este momento histórico, de estar viviendo nuestro país, este momento, este edad de recuperación de la soberanía en nuestro país. Y quiero terminar también, felicitando al pueblo de mis camaradas, por su participación en este Tres Caminos. ¡Sí, ser puro! ¡Sí, ser puro! ¡Sí, ser puro! ¡Sí, ser puro! Los hombres lo hicieron porque hubo fraude electoral, porque hubo compra de votos, porque hubo antidemocracia. Así que el presidente López Obrador no solamente ha hecho las grandes obras, los grandes derechos sociales, la recuperación del litio, la recuperación de la electricidad y del petróleo, sino que también ha fortalecido la democracia en nuestro país. Ya no solo se vota para elegir diputados, senadores, cofes de gobierno, diputados locales y presidentes, sino que cualquier presidente o presidenta que llegue a noventar, tiene que ponerse a revocación de la democracia. ¡Buenos días! ¡Sí, ser puro! ¡Ah! Specificaciones las gracias... ¡Gracias!